Muchas gracias, maestra Genia. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Alexander Reyes, soy investigador de la Escuela Judicial Electoral, y bueno, el día de hoy vamos, el día de hoy y el día de mañana vamos a abordar el tema de la calumnia electoral, evolución, supuestos y sanciones, y bueno, antes de entrar en materia, pues me me gustaría hacer a algunas precisiones, ¿no? Es importante que manténganse su cámara prendida, así como, pues bueno, estar atentos a la actividad que desarrollaremos el día de hoy y el día de mañana, esto con la intención de, pues bueno, poder tener una clase, pues más dinámica y donde puedan resolverse todas sus dudas sobre el tema. Y bueno, respecto a este seguimiento, pues bueno, les comento, yo trabajo con los monitores, entonces, por eso es la perspectiva que tienen respecto de mi persona, ¿no? Eso quiere decir que, pues en una pantalla los veo así en tamaño gigante, y pues estoy así viendo detallitos, ¿no? ¿Qué hace Jonathan? ¿Qué hace Marta? ¿Qué hace Salomón? No, no es cierto, no estoy al pendiente, pero les comento esto porque, pues en ocasiones sí llega a suceder que hay quien atiende su llamada, ¿no? Y lo veo, y justo a lo mejor toca que está en el centro a mi monitor, ¿no? Entonces sucede que lo veo que está hablando durante 10, 15, 20 minutos, y la verdad es que, pues yo creo que a lo mejor puede ser algo, pues, de mucha importancia, ¿verdad? Pero, pues bueno, de ser el caso, como cuando vamos a clases presenciales, en esas situaciones, pues bueno, si apague su cámara, cuando termine su llamada o aquello que, pues, sea, sea premiante, pues ya cuando terminen, pues pueden regresar, ¿no? Porque en ocasiones, la verdad es que sí, uno pierde un poquito, pues la dinámica de la exposición por, por, por ver este tipo de, de detalles, ¿no? Les digo, es mejor, es mejor apagar la cámara si algo sucede de este tipo, y después, pues bueno, regresar y, y prenderla, ¿no? Este, así, pues, bueno, estamos cómodos tanto ustedes como yo, ni sus compañeros, estamos tan atentos a ver qué sucede, ni, ni nos, ni ustedes, ¿no? Están así tan, tan preocupados por, por lo que, que dirán, ¿no? Y bueno, eh, otra consideración es, pues vamos a tratar de participar en, en estas dos sesiones, cualquier comentario, cualquier duda, si ustedes pueden aportar algo, es bienvenido, pueden hacerlo abriendo su micrófono, en cualquier momento, no duden en hacerlo, pero también, pues, eh, por si, por alguna circunstancia que ya ocurre, eh, yo entiendo que, pues, no todos los equipos, eh, cuentan con los mismos recursos, entonces, si no les es posible, mediante, eh, su micrófono, pueden hacerlo por la caja de comentarios, yo trato de estar un poco al pendiente, ¿no? A veces se me llega a pasar, pero, pues, bueno, eh, trato de estar al pendiente de lo que están ustedes comentando en el chat, ¿no? Entonces, pues, trato, eh, en la medida de lo posible, de, de responder, ¿no? A, a sus dudas, a sus, eh, comentarios, ¿no? Que, que vayan colocando, entonces, de ahí en fuera, pues, ya sea, ya saben, abriendo su micrófono, o haciéndolo mediante la, la caja de comentarios. Finalmente, este, una anotación. No es necesario que ustedes, a lo mejor, sí pueden tomar sus notas, y, y, este, y darle un seguimiento, ¿no? Este, pues, cada quien va tomando, a lo mejor, algún apunte, además, pero, eh, tengan en cuenta que, pues, bueno, la presentación que yo preparé para estas, eh, sesiones, para estas dos sesiones, pues, se las voy a enviar por correo electrónico el día de mañana. ¿Por qué el día de mañana? Porque así, este, pues, los invito a que, pues, me escuchen dos sesiones, ¿no? Y ya, si ya no se brincan la sesión del día de mañana, porque dicen, ah, ya tengo la presentación de Alexander, ¿verdad? Entonces, ya no lo voy a escuchar, o ya voy a apagar mi cámara, ¿verdad? Entonces, pues, se pierde un poquito de, de, el, el, el sentido de estas dos clases. Entonces, hasta el día de mañana, yo les paso mi correo, y, pues, bueno, me parece, aquí, no sé, creo que con Marta he estado en alguna clase, si es así, Marta. Sí, ¿verdad? Bueno, como saben, al final, pues, ya, sí, mira, ya, no, no me falla, a veces, enterarlos aquí de frente. Este, eh, pues, ya saben, al final de, de estas dos sesiones, yo les doy mi correo, inmediatamente yo, yo, eh, puedo, eh, devolverles el correo con la presentación, lo hago, ¿no? Entonces, no se preocupen por, por, eh, tantas, eh, tantas notas, yo les voy a, a otorgar esta presentación, ¿no? Entonces, pues, esto se los digo, pues, tomando en cuenta que, pues, es preferible, pues, ir siguiendo la dinámica, eh, eh, lo que vamos haciendo. Ahora, eh, respecto a la sesión, pues, miren, yo, eh, soy politólogo y abogado, entonces, yo considero que cualquier, eh, eh, tema que se tenga que estudiar, pues, se tiene que construir, pues, un objeto de estudio para poder comprenderlo. Esto es, pues, tenemos que diseccionarlo en los diferentes elementos que lo componen para poder, ahora sí, el, eh, comprender de qué estamos hablando, de qué está, eh, de cuál es el tema, cuál es el asunto y poder aterrizarlo en algo en concreto. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, vamos a ir construyendo nuestro objeto de estudio, que es la calumnia, y por eso vamos a ir entendiendo de qué se trata, ¿no? ¿Qué entendemos por ella? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el fundamento doctrinal? ¿De dónde viene esta, esta doctrina de, de la real malicia? Que vamos a ver que está, es, es muy importante que ustedes la comprendan. Posteriormente, ahora sí, ya vamos a ver, eh, algunos criterios que tiene la Suprema Corte de Justicia. Veremos también, pues, bueno, de dónde viene este tema de nuestro, bueno, que regula, en el caso mexicano, este, el tema de la calumnia en materia electoral, porque ya se ha ido regulando de esa forma, cómo ha ido evolucionando, posteriormente sí, ya vamos a aterrizar en lo que ha señalado la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y vamos a aterrizar, pues, todo lo que hemos visto, lo que veremos, mejor dicho, en casos en concreto, ¿no? Que vamos a tratar de analizar todos en conjunto, ¿no? Con los elementos que ya poseemos, ¿no? Entonces, es por eso les digo que es importante que le demos seguimiento a las dos sesiones para no perder algún elemento que nos sea importante, y al final de cuentas, pues, todos podamos participar en esta última fase de las clases, en la cual, pues, hacemos un análisis ya en un caso en concreto, ¿no? Y bueno, con todos estos señalamientos, ya vimos también oportunidad de que se incorporaran, pues, más compañeras y compañeros, así que, pues, bueno, ya creo que nadie se va a perder de alguna pista, y, pues, bueno, ahora sí vamos a dar comienzo. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Ok. Ah, un último comentario, final, bueno, este, Marta ya lo ha escuchado, este, la maestra Kenny también lo sabe, en ocasiones, pues, bueno, yo, yo tengo, yo soy fan, ya saben, de esos amigos, los lomitos y los michis y demás, entonces, en ocasiones, este, mi gato o mi perro Max, me piden salir o entrar, y, pues, escucha ahí que está ladrando, que están maullando, no sé de dónde, son mis animales, nada más ahí denme un par de minutos para poder abrirles, o, o dejarlos salir, ¿no? Este, y, pues, ya no damos la clase, ¿ok? Entonces, por una, de antemano, disculpa, si se llegan a escuchar estos, este, ladridos o maullidos, demás, bueno, ya saben que es, que es por ellos, ¿no? Les agradezco su comprensión. Y ahora sí, vamos a presentar la, este, bueno, voy a poner para todos la presentación para esta clase. ¿Ya se ve en pantalla completa? Sí, me mostró. Ok, bueno, muchas gracias, pues, bueno, aquí estoy yo. 28, lo que les mencionaba, pues, bueno, para construir un objeto de estudio hay que comprender cada uno de sus elementos, para, pues, bueno, primero diseccionarlo, y después, de nueva cuenta, ir de lo, de lo abstracto a lo concreto, y de lo concreto a lo abstracto, ¿no? Y así, pues, nosotros vamos a diseccionar en, en estos cuatro vertientes, la, la, la calumnia, ¿no? Primero vamos a ver algunos aspectos, aspectos doctrinales, posteriormente, los antecedentes del caso mexicano, abordaremos algunos aspectos jurisdiccionales, y entraremos en el debate actual sobre el tema, ¿no? Yo les pido paciencia, yo sé que hay quien está muy al tanto de los, los criterios que, que, que tiene la sala superior del TPJF, y, pues, a lo mejor les parece que vamos así como desde lo muy sencillo, ¿no? Que son definiciones genéricas, pero, pues, bueno, también tomemos en cuenta que, pues, puede ser que no todos estemos al tanto de estos criterios, o que no todos estemos al tanto respecto de, eh, la calumnia, ¿no? Cuál es el seguimiento que se le ha dado, ¿no? Y entonces necesitamos tal vez, eh, comprender un poquito desde los elementos más básicos, ¿no? Entonces, pues, eh, tratemos de verlo desde este punto de vista, vamos iniciando con la A, la B, después construiremos oraciones, y ya finalmente vamos a tener la capacidad de dominar el vocabulario relacionado a este tema, ¿no? Y, pues, bueno, todos los elementos teóricos y doctrinales que implican. Bueno, haciendo así, ahora sí, eh, vamos a dar inicio, vamos a dar, eh, inicio, ¿no? Eh, bueno, aquí tengo una serie de conceptos, estos conceptos los, los he ido, eh, recopilando, porque me parece que aunque muy sencillos, muchos de ellos dan cuenta de los elementos en general que se requieren para considerar que se está, eh, o que se puede advertir la calumnia, ¿no? Entonces, por eso es que me parece que es importante tomarlos en consideración, porque ya sea que, eh, tomen alguno de ellos para tenerlo en mente o recordarlo, eh, eh, va a poderles dar cuáles son esos elementos que de los cuales se, se compone la calumnia. Entonces, eso, eh, tómenlo en cuenta. Estas definiciones les van a ser útiles. Pueden tomar una, pueden tomar dos para, eh, en el futuro siempre tenerla en cuenta cuando hablen ustedes de calumnia y traten de recordar cuáles son esos elementos que posteriormente veremos, pero que bueno, ya están presentes en muchos de estos conceptos, ¿no? Entonces, este, el primer concepto señala, acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. Aquí hay que señalar, fíjense, esta palabra, hecha maliciosamente, ¿no? O sea, no solo es la, la acusación, sino que también esta es realizada de manera maliciosa para causar daño. La siguiente definición, la calumnia desde épocas pasadas siempre se ha equiparado, siendo la ausencia, la esencia propia de este delito. Entonces, estamos aquí hablando que, pues bueno, esta acusación falsa, pues bueno, siempre se ha equiparado con la mentira. Tercer definición, imputación falsa de un delito de los que dan lugar a un procedimiento de oficio. Como ven, en estas tres definiciones ya están reiterando un elemento, la imputación falsa. Y también, bueno, aparece esta cuestión de hecha maliciosamente. Entonces, ya tenemos ahí, es una imputación de un hecho falsa realizada maliciosamente. Ven cómo van apareciendo estos elementos a los cuales vamos a tener que tomar en cuenta. Váyanlos recordando, por favor. La calumnia significa penalísticamente imputar o acusar falsamente a otro de la comisión de un delito. Fíjense, aquí ya se va juntando, ¿no? Imputar o acusar falsamente a otro la comisión de un delito. Consiste en la imputación falsa a una persona de la comisión de un hecho que la ley califique como delito a sabiendas. Fíjense, aquí ya no solo se habla de el hecho maliciosamente, sino a sabiendas. Ajá. Sino de, no solo es con una intención, sino a sabiendas de que es falso, ¿sí? Dice, a sabiendas de que este no existe o de que el imputado no es el que lo cometió. Es decir, aquí ya no solo es de que no se sabe, sino que también no lo cometió, y aún así, a sabiendas de, se está haciendo esto con malicia. La finalidad en el delito de calumnia se traduce en una imputación totalmente falsa, concreta, idolosa. Hay dolo en la imputación de este delito o de esta acusación. La finalidad del delito de injuria, que puede ser equiparable, es fundamentalmente el animus injurandi, voluntad, intención o ánimo de que un sujeto de injuriar a otro, la ofensa y el desprecio. Vean, aquí ya hay varios elementos, ¿eh? Que vamos a recuperar en la doctrina de la real malicia. Les digo, son muy básicos, son muy esenciales, pero son sumamente de ayuda. Esto de acusación hecha maliciosamente, a sabiendas de estas palabras, las vamos a estar escuchando constantemente, y sobre todo cuando hablemos de doctrina de real malicia. ¿Qué es la doctrina de la real malicia? Vamos a analizar el caso de Sullivan versus New York Times, que es de donde proviene, y de ahí nos va a quedar claro qué es esto de la real malicia. Mientras tanto, pues bueno, vamos a ver que estos elementos son indispensables en el delito de calumnia. Es el delito de calumnia, en el delito de calumnia, la falsedad es un elemento esencial. Sin embargo, debe concurrir otros aspectos importantes que la hacen diferente de los otros delitos que la ley señala como los delitos contra el honor. Esa falsedad, por otra parte, debe ser consciente y voluntaria, fíjense, por la persona que realiza la imputación de un delito. Además, la imputación debe ser a una persona directa, y los hechos también deben ser concretos y determinados. Ahora, fíjense, aquí ya, y vamos a ir a poquito. Justicia analizó la forma en que se tipificó o definió la calumnia en los códigos electorales locales de Sinaloa, Quintana Roo, Nayarit y Aguascalientes. En todos estos casos determinó la invalidez de la definición de calumnia en las acciones de inconstitucionalidad sesenta y cuatro dos mil quince y sus acumuladas sesenta y cinco, sesenta y seis, sesenta y ocho y setenta, así como la ciento veintinueve diagonal veinte quince, y bueno, la ciento treinta, ciento treinta y uno, ciento treinta y dos, ciento treinta y tres, ciento treinta y siete, finalmente también la noventa y siete, y sus acumuladas la noventa y ocho y la cuarenta y ocho dos mil diecisiete. En todos estos casos, la definición invalidaba, señalaba que se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral. A ver, les mencionaba yo que habíamos visto definiciones muy sencillas, pero que ya nos advertían cuáles eran los elementos que se requería para configurar la calumnia. ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá invalidado esta definición que tenemos aquí, que señala, reitero, se entenderá por calumnia en la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral? ¿Cuál es el elemento que hace falta para considerar que esta definición es correcta? A ver, hay que recordar un poquito los... Guadalupe, por favor. ¿Sería el ánimo esa intención de dañar? Porque puede tener impacto, pero ahora sí que la persona al que la está realizando, pues uno lo está haciendo tal vez consciente y con esa intención de generar ese daño. Por ahí va, por ahí va, casi, casi, pero o sea, sí tienes una parte de la razón, pero recordemos, mencioné yo dos expresiones que son muy importantes, que ya mencionó en cierta forma Guadalupe. ¿Recuerdan? ¿Quieren que regrese la lámina? Y le echan un vistazo, ¿ok? Marta. Por favor. Bueno, aquí no sé si es... Obviamente ella nos está diciendo que es falso la acusación, ¿no? Pero como bien decía Guadalupe, que se ha hecho maliciosamente para causar un daño y a sabiendas de que es falso. Exactamente, tienen razón Guadalupe y Marta Susana que complementa esta participación, exactamente, a sabiendas de, ¿no? Esto es lo que veremos como parte de la doctrina de la real malicia y que ya se impactan en estos criterios, ¿no? Que va señalando la corte y pues bueno, que aquí en estas acciones de constitucionalidad, pues bueno, hicieron que se invalidara esta definición, ¿no? Es el a sabiendas de, ajá, que después veremos que se le denomina en Estados Unidos como el reckless disregard, ajá, o temeraria despreocupación, ¿ok? Bueno, entonces, vean, ¿eh? Cómo ya vamos tomando el perfil de lo que es la calumnia y sus elementos. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la calumnia debe ser entendida como la imputación de hechos o delitos falsos, a sabiendas. Muy bien, Marta, muy bien, Guadalupe. O teniendo conocimiento de que el hecho que aspiciaba la calumnia era falso. Entonces, aquí vemos estos elementos. Este, por favor, no lo olviden, es muy importante. Hay una expresión que suelo tener, disculpen, la repito mucho en ocasiones, tatúenselo, ¿no? No lo olviden, las sabiendas, ajá, o teniendo este conocimiento de que el hecho era falso. Ok, no lo olviden, eso es muy importante. Esto en el sentido de que el término calumnia para determinar responsabilidades se refiere a una acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño a la imputación de un delito a sabiendas de su falsedad. Solo así resulta constitucionalmente permitido el término calumnia para restringir la libertad de expresión. Aquí vemos que la calumnia es un tema muy importante, debido a que tiene que ver con un derecho de suma importancia para cualquier democracia. Y este es el de la libertad de expresión. ¿Cuáles son los límites que se deben, o si pueden establecerse límites, respecto de la libertad de expresión? Ok, de ahí es de donde proviene la doctrina de la real malicia. Aquí recordemos que todavía estamos hablando de calumnia y de libertad de expresión, no en el contexto electoral, todavía estamos hablando en un plano, digamos, de un Estado democrático, de la libertad de expresión como un derecho fundamental para los individuos, pero también para la colectividad y la vida democrática en sí mismo, en sí misma, y respecto de, pues bueno, esos límites que pudiera llegar a tener, de ser el caso, ¿cuáles serían y por qué? Entonces, todavía no estamos aterrizando en materia electoral, todavía estamos en un debate, digamos, en un nivel, un nivel mucho más amplio, ¿ok? Entonces, no nos perdamos, todavía no aterrizamos en materia electoral, pero bueno, aquí ya tenemos estos, estos criterios que nos está señalando la Suprema Corte de Justicia y las implicaciones que tiene respecto de la libertad de expresión. Vamos a seguir en esta línea de análisis del tema. El concepto de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bueno, que es el que retoma de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Legipe, del año 2014. Bueno, este artículo 471.2, o párrafo señala, se entenderá por calumnia en la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral. Fíjense, aquí sí ya se aterriza, ajá, es la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral. ¿Y cuál es el elemento que falta? Bueno, aquí yo ya se lo puse, pero Emma y él, que está bien atenta, o René Montiel nos va a decir cuál es ese elemento que también hace falta en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en esta definición que está ahí. Mariel, René, ¿cuál es el elemento que falta en la Ley General de Instituciones? Si nos pueden ayudar, o alguien más, quien guste. A sabiendas, doctor. Maestro. Exactamente, Fernanda, por favor. Iba a comentar yo mismo, a sabiendas de que es este falso e ideíto. Yo, pues, como ahí mismo lo dice, ¿no? La doctrina de llamar y si efectiva. Muy bien, la verdad es que te agradezco mucho, te vi la intención, por eso dije, hay que retomar también la participación de Fernanda. Y muchas gracias, no alcancé a percibir quién más había abierto su micrófono. Soy Ramiro, maestro, mucho gusto. Muchas gracias también, Ramiro, perfectamente bien atestado. Pasas a las catafixias. Este, ya ni se han de acordar, ¿verdad? Pues son bien chavos todos aquí, ya, eso ya son programas que, este, pocos nos acordamos, pero bueno, es sano tener ciertos, ciertos momentos de comedia, ¿no? Efectivamente, dice, en la sala superior, pues, al realizar este concepto que está señalado en la de Jipe, pues, hizo ver, ¿no? Que, pues, si se había retomado la doctrina de real malicia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en ese seguimiento de criterios, pues, bueno, en este concepto también hacía falta el elemento subjetivo. Este es el a sabiendas, ¿no? Y, por lo tanto, pues, bueno, fíjense, aquí dice, la exigencia, ya sabiéndose al adoptado la doctrina de real malicia, sí, fíjense, en este subrep 89, diagonal 27, señala, la exigencia de veracidad o verosimilitud resulta un elemento consustancial en análisis de la real malicia o de la intencionalidad de una propaganda calumniosa, pues, si la información es manifiestamente falsa, es posible presumir que se tuvo la intención de afectar de manera injustificada, la imagen de una persona o de un partido ante el electorado. Entonces, pues, ya lo ha ido aterrizando este a sabiendas de, ¿no?, en sus criterios y en sus sentencias, en la sala superior del TPJF, ¿no? Y, bueno, así, pues, tenemos, este, fíjense, este concepto dice, la calumnia consiste en el incumplimiento del deber de proporcionar información adecuada para que la ciudadanía pueda emitir un voto informado, atribuyendo dolosa y falsamente a otros, a otros hechos o delitos que no cometió, lo cual tiene incidencia en el proceso electoral. Como se aprecia, el incumplimiento del deber referido o lleva una afectación a la libertad democrática, pues, se lesiona el reconocimiento que se debe a los demás como condición de libertad, pues, como se ha señalado, si el reconocimiento de instituciones que lo garantizan no hay libertad posible. Como vemos, también el delito de la calumnia ya en el contexto electoral, vamos a profundizar posteriormente, pero aquí de entrada, como vemos y señalaba, si de por sí, en términos del Estado democrático, se puede plantear esta idea de cuáles podrían ser los límites que tenga la libertad de expresión, en materia electoral se ha señalado que, pues, bueno, no sólo tiene que ver con una cuestión de proteger a un individuo de que no se le calumne, sino es un bien muchísimo más allá, un bien que va muchísimo más allá, y este tiene que ver con el desarrollo ya de la vida democrática y propiamente de los procesos electorales o de las contiendas, porque, pues, bueno, lo importante de limitar este tipo de expresiones tiene que ver con la calidad de la información de los que los votantes van a adquirir, el hecho de que las calumnias sean parte de una contienda electoral disminuye la calidad de la deliberación pública, de ahí que, pues, bueno, sea plausible que exista una limitación a este tipo de expresiones que se den en la contienda. Entonces, estamos hablando que en un contexto democrático, ya propiamente en los procesos electorales, pues, la incidencia es muchísimo mayor, la afectación ya no sólo va a un individuo, sino a la calidad de la democracia misma, es por eso que cobra relevancia en el contexto electoral, por eso es que, pues, bueno, resulta importante la labor de las instituciones que garanticen tanto la libertad de expresión en su maximización, como aquellos casos en los cuales se considere que sí debe de haber una restricción, porque el bien tutelado es muchísimo mayor, y que, claro, también debe de justificarse. No nada más se trata de decir en este caso y en este caso, en este caso sí, en este caso no, sino que también debe de justificar. Pues, de la calumnia la justificación va en este sentido, la deliberación pública tiene un impacto, pues, bueno, es en un sentido degenerativo cuando se dan este tipo de diputaciones. Bueno, lo vamos a seguir abordando, ¿no? Bueno, así el bien jurídico protegido es el derecho al voto informado. En materia electoral, vean como ya esta cuestión es lo importante, el voto informado, ya que la ciudadanía tiene derecho a contar con información suficiente y adecuada a fin de emitir su voto, para lo cual el debate público abierto y amplio debe ser protegido. Claro está la doctrina de la real malicia, el sistema dual de protección, la tutela que se tiene respecto de la deliberación pública, es lo esencial cuando hablamos de este delito. No es propiamente defender, que sí, claro, está relacionado el honor de este XYZ candidato o candidato, sino que también tiene que ver con esta calidad de la información y el voto informado que en algún momento, pues, va a realizar el ciudadano o la ciudadanía, mejor dicho, ¿no? Entonces, ahí es donde, pues, cobra muchísimo sentido, este, el tener un resguardo de los procesos electorales, más bien tener un blindaje en los procesos electorales respecto de este tipo de acusaciones y dinámicas de contraacusaciones, ¿no? Así, pues, bueno, nosotros vamos a poder resumir a partir de lo que hemos visto, ¿cuáles son los elementos? Ajá. Entonces, así tenemos que hay, pues, los elementos objetivos, ajá, que son estos los elementos externos, ajá, y pues, tenemos aquí la imputación de hechos o delitos falsos, ajá, dos, el impacto, esto sería la conducta, dos, el impacto en el proceso electoral, este es el elemento valorativo, es decir, que esta imputación de hechos tenga impacto en el proceso electoral, y tres, las, la calidad de los sujetos activos. Nosotros lo vamos a ver en la legipe, ¿quiénes son los sujetos que tienen la calidad? Pues, lo vamos a analizar más adelante, ¿quiénes son aquellos sujetos a los cuales, pues, se considera que pueden ser sujetos de sanción respecto de la calumnia, ¿no? De antemano, pues, consideraríamos ya los candidatos, partidos políticos, ¿no? Candidatas, candidatos independientes, incluso están observadores electorales, pero bueno, lo vamos a ver a detalle, ¿no? Entonces, ya vemos aquí es la imputación, hay que recordarlo muy bien, imputación, esto es bien importante, por favor, no lo olviden, porque cuando nosotros analicemos un caso concreto, vamos a ver estos elementos y nos vamos a ir, por favor, ahí sí van a tener que hacer como un checklist, es el primer ejercicio que tal vez algunos hagan, algunos tal vez trabajan en, este, ya están en algún órgano jurisdiccional y pues lo hacen todo el tiempo, este, pero aquellos que no, pues, bueno, recordemos estos, estos elementos para que cuando analicemos el caso en concreto, se vaya haciendo como un tipo de checklist, a ver, la imputación de hechos falsos, en este caso hay imputación de hechos falsos, palomita, impactan en el proceso electoral, pues, bueno, a ver, puede ser que sí, por esto, esto, en qué momento se dio, en qué circunstancias, ustedes van a ir analizando y ahora van a decir, no, pues, sí, o pues, no, pero es argumentar, ¿no? La calidad de los sujetos activos, ay, a ver, voy a ver, ¿están los sujetos activos? A, no, no están los sujetos activos, pero tal vez la jurisprudencia dice esto, A, o sí están los sujetos activos y, bueno, palomita, ¿no? Y ustedes ya van ahí, pueden decir, no, si hay calumnia o no hay calumnia, ¿no? Entonces, por favor, recordemos estos, estos elementos. Ahora, respecto al punto 3, esto es la calidad de los sujetos activos, la infracción no puede ser realizada por cualquier persona, sino que exige tener una calidad específica, ¿no? Las personas que expresamente se prevé en la norma y, pues, lo que les mencionaba, ¿no? Coaliciones, aspirantes, candidatos independientes, dos personas respecto de las cuales se acredita que actuaron por orden o mandato, ¿no? Entonces, bueno, ahí está quienes pueden, ¿no? Pero les digo, vamos a ver en específico, vamos a realizar la legipe para que ustedes tengan claro en qué parte, pues, bueno, está esta regulación. Respecto al elemento subjetivo, es el otro, entonces recordemos, hay elementos objetivos y un elemento subjetivo. Se debe probar que la difusión de los hechos o noticias falsas que han impactado en el proceso electoral se realizó a sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho que auspiciaba la calumnia era falso. Por lo tanto, no basta la negligencia, no basta que las personas expresen, a lo mejor con poca habilidad, ¿no? Sino que se requiere la intención. Y esto, pues, bueno, porque ha sido un elemento que tradicionalmente, pues, ha estado contemplado en la malicia, en la real malicia, ¿no? Esta intencionalidad o el dolor, ¿no? Entonces ya tenemos nuestros elementos objetivos y nuestros elementos, y nuestro elemento subjetivo. Entonces, este, alguien me puede recordar, así de rapidísimo, ¿cuáles son los elementos objetivos? Yo. Adelante, por favor. Gracias. La imputación de los hechos, este, el impacto en el proceso electoral y la calidad de los sujetos activos. Perfectamente, bien contestado, Mayer. Y ahora, ¿alguien me puede decir cuál es el elemento subjetivo? La malicia. El, ajá, exacto, la malicia. Lo recordemos bajo esta, a sabiendas, a ver, Candy, por favor. Eso, a sabiendas de que era, que tenía conocimiento que era falso. Exactamente, Candy. Entonces, abril, exactamente, es la, la malicia que podemos traducir en esta expresión de a sabiendas o teniendo conocimiento, que la sabiendas nosotros lo vamos a ver como en la doctrina de la real malicia lo vamos como de ver la, la temeraria despreocupación, la temeraria despreocupación, ¿no? Que hay sobre una información que se sabe falsa, pero aún así, se utiliza con fines de calor. Eso va a ser importante, ¿ok? Y bueno, pues nosotros ya hemos ido analizando estos elementos, ya vimos de dónde viene, vimos algunos conceptos, ya vimos dónde viene, ¿no? Este, bueno, perdón, sus elementos, cómo se ha aterrizado, ¿no? Como lo ha visto, digamos, en pequeños, en pequeños casos, ¿no? La Suprema Corte, el TPJF, le hablamos de, de, pues, cuáles son los elementos, esto de las sabiendas de, pero de dónde viene, de dónde viene esta, esta doctrina. Este, es mexicana, este, es algún criterio de la Corte Interamericana, este, pues, bueno, aquí ya me adelanté, porque, pues, pues, la, 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 esta, la laminita, ¿no? Esto del Word, donde, pues, bueno, ya expuse, ¿no? Ese es el caso New York Times versus Sullivan, ¿no? Y, pues, es en este caso donde la Suprema Corte de los Estados Unidos, pues, es donde se desarrolla, básicamente, esta doctrina de la real malicia, y donde no se nos explica qué es, o, o, bueno, si bien no queda todo claro, pero, pues, bueno, de aquí viene el debate sobre esta temeraria despreocupación o reckless disregard, ¿ok? Y nosotros es lo que vamos a pasar a hacer, analizar este, este caso, ¿ok? Y, pues, bueno, para que nos quede, nos quede claro que es esta doctrina. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Todo en orden, todo perfecto, todo claro. La verdad es que yo creo que no soy una persona muy precisa cuando explica y creo que siempre tengo, doy lugar a dudas, pero bueno, estamos de acuerdo, todos bien, Salomón, todo en orden, Rosel, Rosel Bet, ok, Abel, bien, en orden, perfecto, Yasmín, ajá, perfecto, bueno, me dan un segundito para tomarle a mi cafecito, ¿sí? Pueden tomarla también al suyo. Un brexit, ¿verdad? Un momentito, bueno, entonces, les decía, vamos a ocuparnos ya de esta doctrina del New York Times, ¿no? Hay que hacer algunas consideraciones previas, ¿no? Como en todos los casos, bueno, de, en ciencia política, pues bueno, cuando se habla de análisis comparado, pues, se opta por dos objetos de estudio y a partir de ellos, pues, elementos o variables que pueden ser medidos y a partir de esas, de esas mediciones, pues, pueden ser comparables dos objetos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del latinomai, latinomarómetro, pues, lo que sea, o la calidad de la democracia, pues, bueno, se colocan algunos indicadores y cuáles van a ser los parámetros para medir, por ejemplo, la gobernanza, ¿no? Y, pues, se puede conseguir la calidad de las políticas públicas si se colocan indicadores. Estos indicadores permiten comparar estos dos objetos, este, incluso en momentos y tiempos distintos. Este, ¿por qué? Pues, bueno, los estudios pueden ser largos, ¿no? Este, como los de Morlino, ¿no? Que llevaban, a lo mejor, echaban cinco años, ¿no? En terminar de hacer un estudio, pues, bueno, esto le servía, pues, para tener una, una constante, ¿no? En el caso del derecho, pues, en ocasiones, digo, no siempre es así, pero sí suele suceder que a veces se dice, no, pues, este, el derecho comparado, y no es una crítica, simplemente, pues, en ocasiones sucede de esa forma, que, pues, bueno, se hace un estudio comparado, ¿no? Y entonces se toma una sentencia de, de, de algún, ¿no? Del Tribunal Europeo, del Tribunal Constitucional Alemán, y una del Mexicano, y, pues, bueno, ¿qué dijo el mexicano, qué dijo el alemán? Y, pues, no, pues, coincidon, ¿no? Coinciden, y, pues, ya, eso es comparado. Y en eso, en ocasiones, ha derivado en algunas críticas respecto de, pues, bueno, cómo se está haciendo los análisis, cómo se realizan los análisis comparados, ¿no? Por eso es que coloco esta advertencia, nosotros no estamos haciendo un análisis comparado, solamente estamos utilizando, en este momento, explicando de dónde viene la doctrina de la real malicia. Y debemos de tomar en consideración que, pues, no es tan sencillo trasladar una experiencia, y sobre todo en un contexto específico determinado, a nuestro caso actual. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestra Suprema Corte, ya hizo este ejercicio, y, pues, bueno, ellos fueron los encargados de, pues, estos criterios aterrizarlos a nuestro contexto, ¿no? Pero, pues, bueno, nosotros, en nuestros fines didácticos, solamente vamos a analizar de dónde proviene la doctrina de la real malicia, ¿ok? Entonces, no digan, Alexander, estás haciendo un... No, 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 ¿eh? Yo lo estoy tratando con cuidadito. Ahora, pues, bueno, aquí me voy a basar en un texto de Bertoni, que hace algunos señalamientos, está en internet, mañana se los... Ah, está en la bibliografía final de la presentación, esto lo pueden retomar de ese texto para poder estudiarlo, ¿no? Y, bueno, se debe tomar en cuenta que, pues, bueno, ese caso viene de la... de las reglas del common law, que es distinto a nuestro sistema, este... de derecho, ¿no? Entonces, pues, hay que tomarle esas consideraciones previas al momento de estudiar alguna sentencia, no sólo de la Suprema Corte de los Estados Unidos, sino de cualquier otra corte, por cierto, comercial. ¿Alguien conoce, este, estas sentencias de cortes extranjeras que dicta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Nadie? Sí. Son unas publicaciones periódicas. Son... Exacto. Son gratuitos. En el Tribunal... Exacto. ...de los... Ajá, déjame. Denme un segundo. Y cuéntanos, ¿cuál has leído? Yo no lo he leído, bueno, fui y me regalaron varios libritos. El que tuve la oportunidad de leer fue de unos asuntos de Brasil. Ok. Es bastante, bastante compleja la... Bueno, no compleja, bastante vasta la... las ediciones que hace el Tribunal. Sí, la verdad es que... Ajá. Miren, aquí les coloco esas publicaciones, ¿no? Que se llama la colección Sentencias Relevantes de Cortes Extranjeras. Ajá. Entonces, por favor, hay unas importantísimas. Por ejemplo, está la esta de la desaparición de un partido político por, este, pues, expresiones religiosas, ¿no? Entonces, el Tribunal del Estado de Turquía determina que un partido debe desaparecer, imagínense, ¿no? Ese caso llega hasta el Tribunal Europeo, y pues, bueno, ahí se determina que, pues, si ya fuera así, pero imagínense lo que hubiera representado que ese criterio pudiera ser vigente, ¿no? Porque ya no se repitió como tal. Este, pero imagínense que un Estado pueda determinar que se tiene que desaparecer un partido. o también está el caso de España, ¿no? Hay muchos, la verdad es que está muy interesante, muy interesante. Ahí ya les dejé la liga, por favor. Y bueno, ahora sí, regresando a nuestro caso. Este, pues, vamos a analizar primero el contexto, ¿ok? Miren, el 23 de marzo de 1960 se presentó una persona que se llamaba John Murray en las oficinas del New York Times para hacer arreglos relativos a la publicación de un aviso del periódico. Imaginemos que Christian, Christian Luis, pues, va al Universal, va al Excelsior, va a la jornada, y dice, oye, ¿sabes qué? Pues, viene el día de hoy a solicitar, por favor, pues, que se publique este anuncio, este, en la zona de anuncios por cobrar, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, el New York Times recibe la nota que se va a publicar, recibe el pago correspondiente, y se publica, ¿no? Es algo así entre los géneros. Lo que, lo que sucede, ¿no? Pero, pues, bueno, en este caso, pues, fue John Murray al New York Times. El aviso era de una organización denominada Comité para la Defensa de Martin Luther King y la Lucha por la Libertad del Sur. Recordemos que en 1960, si proceptualmente son vigentes, como en este caso del señor Floyd, evidentemente, el, 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 pues, todavía esas expresiones, ¿no? De, de, de odio o de diferencias raciales, pues, imagínense en en 1960 y sobre todo, pues, bueno, en este, en los estados sureños, ¿no? Todavía se mantenía esta rispidez entre personas blancas y personas de color, ¿no? Entonces, de ahí que, pues, todavía existía lucha por los derechos, ¿no? Y, bueno, así, pues, este, este contexto de lucha es donde se aparecía este mensaje de, de este Comité para la Defensa. El aviso apareció en el Times el 29 de marzo de 1960 con el título Kitty Rising Voices. Es esto, es escuchar sus voces que se elevan. Y estaba compuesto por diez párrafos. Debajo del texto se encontraba el nombre de 64 personas, dentro de ellas Eleanor Roosevelt y dieciocho pastores de diversas ciudades patrocinadores del aviso, cuyo costo había rondado los cuatro mil ochocientos dólares, ¿no? Entonces, ahí tenemos, este es el contexto. Existe una lucha por los derechos por parte de las personas de color, las cuales, pues, bueno, iban a expresarse a través de este comunicado en el New York Times. Ahora. Ay, espérame tantito. Ok. Se me está dañando. Este es el, el aviso del, 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 de, que apareció en el New York Times, como lo ven, pues, bueno, ahí está, es una pequeña nota, el título en mayúsculas, y abajo están todas las personas que firmaban el, el aviso, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a ver este caso, así que les recomiendo, por favor, este es un pequeño video, este dura cuatro, cuatro o cinco minutos, por favor, les pido que, que, que tomen sus palomitas, su café, o moden, yo sé que están en su trabajo, pero por favor pónganle atención a este video, ¿ok? Mi hermano, me dicen si se, si se escucha. También empieza. En medio de la agitación política y soci... ¿Se escucha? Sí. Sí. Sí, se escuchaba. Sí. Ok, perfecto. La sociedad norteamericana, producto de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, encabezada por el doctor Martin Luther King, un grupo de ciudadanos decidió publicar un manifiesto como espacio pagado en el diario The New York Times. El manifiesto apareció en la edición el 29 de marzo de 1960 y fue encabezado con el título Escuchar sus voces que se elevan, obviamente en idioma inglés, pero lo que parecía una publicación más dentro de la confrontación racial y social en los Estados Unidos se convertiría en el punto de origen en uno de los fallos más significativos en la Corte Suprema y fuerte influencia en los sistemas legales e interpretaciones jurisprudenciales en varios países, al dar pie a la conocida doctrina de la real malicia para los casos de presuntas difamaciones a funcionarios públicos en los medios de prensa. Resulta que uno de los párrafos de la publicación pagada por los activistas y publicados por The New York Times acusaba a la policía de Alabama de responder a las protestas pacíficas de Martin Luther King con fuerza excesiva y represión injustificada, con lanzamientos de bombas a su casa, amenazas de muerte a su esposa e hijo, agresiones físicas y encauzamientos judiciales infundados. La publicación generó protesta del gobernador de Alabama, John Patterson, y del comisionado de la policía de la ciudad de Montgomery, L.B. Sullivan. Ambos reclamaron a The New York Times que se retractara del manifiesto, debido a que según ellos les imputaba hechos falsos que dañaban sus reputaciones, y es que aunque la publicación no los mencionaba directamente, tanto al gobernador como el comisionado de la policía se consideraron directamente aludidos, dado que las supuestas acciones represivas en contra de Luther King se les estaba atribuyendo a un cuerpo oficial que estaba bajo sus órdenes. Ante la negativa de The New York Times a retractarse frente a L.B. Sullivan, bajo el fundamento de que se trataba de una publicación pagada y de que además de los hechos descritos en el comunicado eran sustancialmente ciertos, el comisionado de la policía decidió demandar al importante diario por nivelo, es decir, por difamación. El caso fue decidido en primer y segundo, los adversos para el periódico y los demás demandados, los que fueron declarados culpables y condenados a una organización de 500 mil dólares. De acuerdo al juez acoderado en primer término, la publicación y sus consecuencias debían ser analizados sobre la doctrina del common law y ser considerado un nivelo de por sí, debido a que existía una publicación cuyas palabras tendían a dañar al ofendido en su reputación. Bajo esta doctrina, los daños se presumían. Pero el proceso no terminó ahí. Tanto The New York Times como los demás condenados recurrieron a la Corte Suprema de los Estados Unidos, basando su recurso en que la doctrina de common law aplicable a los delitos de prensa constituía una violación a la primera enmienda de la Constitución norteamericana que consagraba la libertad de opinión y de expresión. El histórico fallo de la Corte Suprema revocando las sentencias condenatorias se produjo el 9 de marzo de 1964, correspondiendo su motivación al juez William Ota Brennan, que exponiendo la decisión de la mayoría del tribunal, dio vida a la teoría de la real malicia, de acuerdo con la cual las garantías constitucionales requieren una regla federal que impida a un funcionario público ser indemnizado por razón de una manifestación inexacta y difamatoria relacionada a su conducta oficial, al menos que se pruebe que fue hecha con real malicia, es decir, con conocimiento de que era falsa o con una temeraria despreocupación acerca de su verdad o falsedad. En términos más precisos, la Corte Suprema norteamericana determinó que ningún medio o ciudadano común podía ser condenado por difamación por acusaciones en contra de un funcionario público, aun cuando se determine que tales acusaciones son falsas o inexactas. Es necesario además que se compruebe que él o los autores de las acusaciones hayan actuado con real y manifiesta mala fe, con pleno y consciente conocimiento de causa sobre el carácter falso de sus afirmaciones, en síntesis, con la real malicia de difamar. En caso contrario, cualquier publicación estaba protegida por la Constitución y su primera enmienda. Este criterio primaría en porvenir en la interpretación y configuración de los solicitos de prensa en la nación norteamericana y otras naciones. Por eso, el caso de The New York Times versus Sullivan forma parte de nuestra lista de los procesos más trascendentes de la historia. Ok, ya vimos este este video educativo donde, bueno, nos advierten de cuál es el contexto de este caso New York Times versus Sullivan y en qué situación se desarrolla. Como ven, pues estaba esta lucha por los derechos de personas de color en los Estados Unidos, ¿no? Y propiamente, pues bueno, está esta esta nota que se publica por paga, pues tenía esta esta función, ¿no? Poner un punto de vista sobre algunos hechos ocurridos en el estado de Alabama, ¿no? Pero, pues bueno, nosotros vamos a irnos a a irnos partes por parte por parte para poder entender mejor este caso, ¿no? Bueno, miren, ya habíamos visto la imagen en la cual, pues bueno, estaba la publicación, pero pues bueno, en la publicación decía lo siguiente, vamos a ir partecita por partecita. Yo sé que el video ya lo abordó, pero pues igual un video pasa rápido y no podemos analizar todos los elementos que ahí se vertieron, se vertieron sobre sobre la real malicia, ¿no? Entonces vámonos por partes. Primero, ¿qué decía la nota periodística? Los párrafos del conflicto fueron los siguientes. En la ciudad de Alabama, luego de que los estudiantes cantaron una canción patriótica en la escalinata de la legislatura estadual, sus jefes fueron expulsados de la universidad y los edificios de la universidad de Alabama fueron rodeados por la policía armada de fusiles y proyectiles de gases. Cuando la totalidad de los manifestantes expresó su protesta ante las autoridades estatales negando a reescribirse, el comedor estudiantil fue cerrado con el propósito de zameterlos por el hambre. Una y otra vez, los transgresores sureños han respondido a las pacíficas protestas del doctor Martin Luther King con la violación y la intimidación. Ellos han arrojado bombas a su casa, llegando casi a matar a su esposa e hijo, lo han agredido físicamente, lo han arrestado siete veces por exceso de velocidad, vagancia e infracciones similares y ahora lo acusan por el delito de perjurio que le puede acarrear la pena de diez años de prisión. Esto fue lo que se publicó en el New York Times. ¿Qué fue lo que lo que provocó molestia? ¿Por qué? ¿Por qué tú hubo protesta por parte de de Sol Ivano y del del gobernador de Alabama? ¿Qué qué fue? ¿No? Porque es el el encargado de la policía y también el gobernador, los que pues bueno, se van a quejar de esta de esta nota publicada, ¿No? Y bueno, para comprender un poco, ¿No? Dice el cinco de abril, un editor, Wright Jenkins, escribió una nota en la que marcaba una serie de errores sobre ciertos hechos que aparecieron en el en el aviso, es decir, el aviso tenía algunas precisiones sobre los hechos, cómo ocurrieron los hechos, ojo, ahí esto es importante. El siete de abril, otro editor, Gruber Cleveland Hall Jr., hizo otra nota en su periódico, también precisando algunos hechos. Al día siguiente, el comisionado de Montgomery, L.B. Sullivan, remitió una carta al New York Times y a cuatro de las personas que aparecían en la solicitada como luchadores por la libertad en el sur, requiriendo una justa y completa retractación de las manifestaciones falsas y difamatorias publicadas por el diario. Ustedes recuerdan, acabamos de leer lo que se publicó, en algún momento se hace referencia a L.B. Sullivan, se pronuncia el nombre L.B. Sullivan. No. Exactamente, Patricia Ramiro dijo que no, efectivamente, no se pronuncia el nombre de L.B. Sullivan, pero ¿por qué? ¿Por qué circunstancia le molestaba, le molestó esta nota? Bueno, pues justamente fue lo que dijeron los abogados, ¿no? Respondieron que no se mencionaba a Sullivan y se solicitó precisar, pues, cuál es, por qué su sentir, ¿no? Sullivan contestó, pero no inició una acción de libelo, escrito difamatorio en los tribunales. Quien lo, quien contesta es Sullivan, el gobernador de, perdón, al igual que Sullivan, también el gobernador de Alabama, John Patterson, reclamó también las mismas disculpas. Pero, ¿qué era propiamente lo que estas personas consideraban como difamatorio? Pues es esto, que las actitudes de la policía estaban vinculadas con ellos por ser quienes estaban a cargo. Si bien no se les mencionaba propiamente, si bien no estaban sus nombres, los hechos sobre los cuales había habido precisiones, ajá, tenían que ver con un actuar de un cuerpo que estaba a su cargo, en este caso de la policía. Entonces, si se acusaba a la policía de haber hecho algunos actos, ¿no? Como veíamos, de represión, pues, bueno, a quien se le acusaba de represión indirectamente, o se podía dar, consideraban Sullivan y este Patterson, era que, pues, bueno, ellos estaban a cargo de la policía. Por lo tanto, la defensa, pues, lo que consideraba era que en el aviso, pues, bueno, nada más estaba firmado y que no se hablaba en específico de Sullivan, ¿no? Por lo tanto, pues, bueno, el caso, como vimos en el video, pues, se va a las cortes primero, se va a primera y segunda instancia, bueno, las cortes de Alabama, ahí es donde, pues, bueno, se le da el sentido a Sullivan, y finalmente el caso llega, pues, bueno, el 9 de marzo de 1964, este, este, a la Suprema, perdón, ahí se da la revocación por parte de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, en este fallo, ¿por qué es tan importante ese fallo? Fíjense, o sea, era una cuestión, un tema que en apariencia, pues, era como cualquier otro, era como cualquier otra publicación que se había dado con anterioridad en el New York Times, alguien llegaba, pagaba, y pues, se daba la publicación y no pasaba más, ¿cuál fue la diferencia de este caso? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tiene tal trascendencia? Y bueno, justamente tiene que ver con la libertad de expresión. ¿Hasta dónde los individuos pueden expresarse con libertad? Incluso, y más aún, respecto de personajes públicos, incluso cuando no tienen las mejores formas de expresarse sobre el actuar de estas personas. ¿Deben ser sancionadas? ¿Debe haber un límite? ¿Por qué? Eso es lo que está de fondo en este fallo. De ahí es donde resulta sumamente importante, porque la Suprema Corte no lo va a dejar entre que tal vez sólo se afectó al individuo, no sólo se afectó a Sullivan. Aquí estamos hablando de un tema muchísimo más importante y Sullivan, lo vamos a tomar así, es un símbolo en este momento, ¿no? Y las personas que lo publicaron son, digamos, ya entes abstractos, ¿no? Como tal, que representan cualquier persona, cualquier individuo. ¿Y por qué cualquier persona, cualquier individuo? Porque tiene que ver con cómo nosotros realmente podemos expresarnos, incluso en una situación en la que le incomodemos a alguien. ¿Eso es suficiente para limitarnos? ¿Cuál es el debate que debe darse en una democracia? Eso es realmente lo importante de este tema, ¿no? Y es la profundidad que tiene y por lo cual ha trascendido, y de ahí la relevancia de este juez William J. Brennan, ¿no? Pero bueno, antes de que me apasione y ya sienta el amor por el juez J. Brennan, ¿no? Porque la verdad es que es una persona bien interesante, los invita, la verdad es que, la verdad es que los invito a conocer un poco más de estos jueces, son muy importantes, y pues la verdad es que, este, el contexto histórico, ¿no? Lo que señalan en estas entesipadas, y no solo en esta, respecto de los contextos históricos, resulta sumamente relevante, y de ahí, pues la importancia de entender, ¿no? Sus razonamientos. Bueno, entonces, es este juez William J. Brennan, el que, pues bueno, este es el encargado de desarrollar el voto, como también lo hacemos aquí en el tribunal, ¿no? Un juez es el encargado de realizar, pues bueno, el proyecto, después este, pues se toma, se bota en colegiado, y al hacer caso, pues se hace un engrose, ¿no? Pero bueno, en ese caso, pues fue el juez J. Brennan, y él fue el que desarrolla esta doctrina de la real malicia. Vamos a ir abordando este, esto que señala el juez Brennan, de donde deriva la doctrina de la real malicia. Primero, fíjense, dice, señala, la protección de la primera enmienda, de la primera enmienda a la libertad de expresión en asuntos sobre cuestiones públicas, hace mucho que ha sido decidida por nuestros fallos. Hemos dicho que la garantía constitucional fue establecida para asegurar el libre intercambio de ideas del cual, del cual emanan los cambios sociales y políticos deseados por el pueblo. Mantener la libre discusión política para lograr que el gobierno responda a la voluntad del pueblo y que se obtengan cambios por las vías legales, posibilidad esencial para la seguridad de la república, es un principio fundamental de nuestro sistema constitucional. Fíjense, o sea, primero va a aclarar el contexto del debate, y entonces él va a señalar así propiamente. El libre intercambio de ideas es de donde provienen los cambios sociales. Entonces, es, resulta fundamental proteger, tutelar la libertad de expresión, este derecho fundamental, porque es a través del intercambio que tiene Patricia con Ramiro, Ramiro con Fernanda, Fernanda con Jonathan, Jonathan con Candy, Candy con Nayeli, todos en este foro, a través del cual expresamos nuestras ideas a favor, en desacuerdo, a través del cual, pues, se pueden emanar los cambios sociales y políticos. Fíjense, el juez incluso va a ese punto. Detrás de esto no sólo están cuestiones de un derecho de una persona. Si no hay un algo más allá, los cambios sociales y políticos, la libertad de expresión, el intercambio de ideas, es un motor de la democracia. Es indispensable, por lo tanto, mantener la libre discusión política, aquí lo señalamos. Entonces, ya nos está estableciendo cuál es el contexto de lo que se está hablando. Dos, es un privilegio americano poder expresar, y fíjense cómo lo señala. Bueno, sí, vamos a tener esta libertad de expresión, pero también no podemos hacer que este libre intercambio de ideas tenga ciertos parámetros que pueden resultar subjetivos. Por el contrario, dice, fíjense, puede ser no siempre de buen gusto. Las propias opinión sobre él dice, fíjense acá, la discusión sobre los asuntos públicos debe ser desinhibida, sin trabas, vigorosa, habienda, abierta, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y a veces desagradablemente agudos. Recordémonos, recuerden también esto que va señalando y pues Brennan, porque después lo vamos a, les voy a decir, ¿se acuerdan de esta parte? ¿Dónde la vieron, no? Y se van a decir, ah, pues es el juez Brennan, ¿no? Eso es lo importante de conocer a los autores, que si otro autor lo cita, pues ustedes ya saben quién fue el primero, ¿no? Entonces, en este caso, vean, ya estamos hablando de la libertad de expresión, que está, pues bueno, es un motor de cambio, que es importante, pero que está, pues no siempre se da, pues con el buen gusto, y de ahí que, pues bueno, está, pues, inevitablemente requiera de ciertos elementos de dureza, de fuerza, en lo cual, pues bueno, está incluso, incluya incluso ciertos ataques, veanlo, vehementes e incluso desagradables, ¿no? Por lo tanto, ya en ese contexto, dice, la solicitada bajo análisis con protesta y expresión de agravios referentes a uno de los problemas principales del momento, parece quedar claramente incluida dentro de la protección constitucional, ellos ya sí lo consideran. La cuestión radica en si pierde tal protección debido a la falsedad de algunas de sus afirmaciones sobre hechos y pretendida difamación del demandante. Entonces, aquí finalmente sí ya va a ser bueno. Sí, tenemos que tutelar la libertad de expresión como motor de cambio social y político, ¿cuánto es la, ese debate puede ser duro, puede ser difícil, puede incluir ataques? Pero, 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 y también, ¿en qué circunstancias podría perderse la protección por este tipo de ataques? Esa es la pregunta. Fíjense, está bien interesante cómo lo va aterrizando, ¿no? Va aterrizando del contexto democrático, las personas, y ya el caso concreto, ¿no? ¿Cuándo se pierde, no, esta protección? Y él, pues, bueno, va a señalar, fíjense esto, ya lo vimos, ni el error sobre el hecho, ni el contenido difamatorio, son suficientes para levantar la protección constitucional, porque ya lo dijo, esto, pues, no es suficiente, la, la, la deliberación pública, el debate público, pues, puede contener estos elementos. Sin embargo, este dice, entonces, dos cuestiones importantes, que el temor por elevadas indemnizaciones, así como exigir la prueba de verdad a quien publica por el temor de no poder acreditar sus manifestaciones ante un tribunal, podría servir de autocensura. Es por eso que no basta con que exista un error o un hecho difamatorio, porque esto puede llevarnos a que las personas se autocensuren, y más un, un periódico, como era el contexto del New York Times. Entonces, aquí lo que están diciendo, en el caso de la, de la, de la nota publicada, puede que tenga errores, imprecisiones, y que se hagan ciertas difamaciones. Ajá. Entonces, eso, pues, bueno, está todavía tutelado, todavía eso está tutelado, porque de lo contrario, el propio periódico, en su propio trabajo cotidiano, pues, bueno, al no poder corroborar específicamente todos los hechos, ni todos los dichos, pues, podría autocensurarse, porque esto podría acarrearle, pagar indemnizaciones, como era en el caso, ¿no? Entonces, dice ahí, no, 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 no basta ni el error, ni el hecho difamatorio, debe de elevarse a otro plano. Entonces, aquí, este, va a prever, asterisquito, hay quien consideró, dentro de este, de este debate, que en ningún caso debía haber este, este levantamiento de la protección, fue la postura de un juez que se llamaba, bueno, se apellidaba Wolbert, él consideró que, pues, esto de hacer excepciones, pues, no debería de ser, eso era algo obsoleto, y que los gobernados tenían toda la capacidad de hacer crítica a sus gobernantes, esa fue la postura de Wolbert, que también después veremos, puede ser una postura que nosotros traigamos a colación en nuestro contexto, donde ya no debe haber excepciones a los límites de la libertad de expresión, pero bueno, dejémoslo ahí como nota. Continuamos, sabemos que el debate debe ser ríspido, pues, bueno, puede ser ríspido, puede ser difícil, puede inclinar ataques, que no solo basta el error ni el dolo, debe haber otro elemento, ¿ah? Y así, pues, bueno, la doctrina de la real malicia, la calud del juez Brennan, arriba por los fundamentos antes expuestos, consistente en que, fíjense, dice, las garantías constitucionales requieren una regla federal que impida a un funcionario público ser indemnizado por razón de una manifestación inexacta, difamatoria, relacionada a su conducto oficial, a menos que se pruebe que fue hecha con real malicia, es decir, con conocimiento de que era falsa, con una temeraria, o con una temeraria despreocupación acerca de su verdad o su falsedad. Entonces, así es como quedamos. ¿Cuál es el elemento? O sea, no basta el dolo ni el error, es necesario estar, que se cumpla esta regla, que fue hecha a sabiendas de, con una temeraria despreocupación acerca de su falsedad. Ese es el elemento, a esto se le conoce como la doctrina de la real malicia. Solo cuando se demuestra esta regla es cuando se puede considerar que existe real malicia. Entonces, no basta que se den imprecisiones sobre hechos, no basta que exista en esos dichos difamatorios. es necesario que esa información que se utiliza sea empleada con real malicia y esto es con conocimiento de que era falsa o con temeraria despreocupación acerca de su verdad o falsedad. Acotando de que era falsa o con temer, de que era falsa, se refiere a hechos con temeraria despreocupación acerca de su verdad o falsedad, se refiere a dichos o expresiones, opiniones. Ajá. Entonces, es en este caso cuando se cumple esta regla, cuando podemos hablar de doctrina de real malicia. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? ¿Quedó claro? Traté de bajar un poquito de a poquito para que no nos hiciéramos bolas. ¿Quedó claro? Entonces, este, digo, estoy expresándome adecuadamente para que todos puedan comprenderlo, ¿sí? Este, hay todos que me digan, sí, hasta me emociona que me digan, sí, 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 porque digo, ay, bueno, vamos bien. Este, entonces, fíjense, ¿no? Ya hablamos, ya, ya tienes, ya, fíjense, aquí ya no estamos hablando de, de Solivan, ¿no? Y de, de, de ahora sí que, este, de su honor, de, de, de esta persona, ¿no? De, de, este, de, de la policía de Solivan, no, no, ya estamos hablando de, 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 de la democracia, de la libertad de expresión, de su tutela, y esto, ¿no? ¿Cuándo se puede levantar esta protección? Y bueno, aquí ya nos lo dijo el juez Breno. Y como les decía, estampénselo, porque eso va a estar, va a ser reiterativo y lo vamos a tener ahí most, constantemente, no solo en la doctrina, sino también en los fallos de el TPJF y de la sala superior, porque ahí es donde, pues, vamos, vamos a ver también cómo se ha aterrizado esta doctrina de la real malicia y al contexto electoral mexicana. Segundito, perdón. Dice, fíjense, tres son los problemas que se pueden analizar respecto de esta doctrina. El primero se refiere a la calidad de figura pública de que debe revestir el sujeto pasivo de la imputación. El segundo, al alcance del reckless disregard, o tal como se ha traducido, la temeraria despreocupación, o la falsedad de la manifestación. Y el tercero, la distinción entre afirmaciones de hechos sujetos a la calificación de verdaderos o falsos, en contraposición a la manifestación de opiniones. Nosotros vamos a analizarlo muy rapidito, pero conviene mucho el analizarlo, ¿no? Respecto al primer problema, las personas incluidas en la primer categoría. Bueno, nosotros nos vamos a centrarnos en lo que es la doctrina, en el enfoque que tiene este problema en la doctrina de la real malicia, porque en el caso de la materia electoral, lo que nosotros vamos a encontrar, que el sujeto al cual se le dice la imputación de los hechos, o el que tiene que hacerlo, mejor dicho, está señalado en la legipe. Nosotros ya lo habíamos visto anteriormente. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de este tema en un contexto muchísimo más amplio, y sobre todo en el caso de los Estados Unidos, ahí sí suele ser un poco más difícil quiénes son estos sujetos, ¿no? Y quiénes son los funcionarios públicos, bueno, y sobre todo qué cosas son públicas. Nosotros vamos a ver un caso que es el de Larry Fin, Contra el Mundo, alguien vio esa película. ¿Nadie la ha visto? ¿Qué pasó? No me alarmen. Este, es una muy buena película, eh. Tienen que ver. Pero bueno, ahí es donde nosotros veremos ahí la deliberación pública, quiénes son estos sujetos públicos, y por qué podría hacerse una crítica fuerte a esto, y en qué sentido existiría la protección, o no, respecto de lo que se dice de estas personas. En materia electoral, reitero, pues queda muchísimo más claro. El segundo problema tiene que ver con esto del reckless disregard, la temeraria, este, despreocupación, ¿no? Y si aquí radica uno de los problemas claves cuando se trata de trasvasar la doctrina de la real malicia a sistemas jurídicos que no reconocen la categoría de reckless en el ámbito de la responsabilidad por hechos ilícitos. Dicho de otro modo, por más que uno traduzca literalmente el reckless disregard of whether it was false or not, temeraria despreocupación acerca de su falsedad, de su verdad o falsedad, la traducción no sirve para mucho, incluso en Estados Unidos tampoco se, no, que quedaba muy claro esto de la real malicia, ¿no? Así que, pues la, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos tuvo que, pues bueno, aclarar de qué se trataba esto del a sabiendas o el alto grado de conocimiento. La realidad es que en los hechos teóricos no queda tan, digo, en los hechos doctrinales, pero una vez se utilizó teoría y doctrina, ¿no? Pero ya saben, en derechos somos más de hablar de doctrina y en sí esa política de teorías, ¿no? Este, entonces, aquí no que no queda tan claro, ¿cómo, cómo podría este, hablarse de este grado de conocimiento o temeraria despreocupación? Me parece que es en la práctica donde queda clara cuando se utiliza la información para cometer calumnia bajo un grado de conocimiento o a sabiendas de la, de la duda de la verdad o de la no veracidad de los hechos. Por eso es que considero que es importante que el día de mañana sintonicen este canal y realicemos juntos el ejercicio de, pues, el análisis de la sentencia porque ahí vamos a observar con claridad cómo se aprecia este alto grado de conocimiento de que existe una información inexacta, este, o se conoce que es falsa y aún así se utiliza. Ahí es donde me parece que queda bastante claro, ¿no? Entonces, anótenle por favor, asterisquito, tenemos que tener claro esto del alto grado de conocimiento, ajá, o a sabiendas de cómo aplican en, en la, en lo práctico, ¿ok? Ahora, este, eh, espérenme, ahí, ya me hice, así mismo se, así mismo se, así mismo se insta más que una comparación con una conducta razonable de un hombre prudente en ese momento, ya que debe haber suficiente evidencia de que el caso concreto del enjuicioso, ¿a qué quiere decir esto? Una disculpa, pero luego se me va la onda en la secuencia. Este, ¿qué quiere decir esto? Que como vimos, pues no sólo es suficiente el error, ¿no? O que la información, pues no, sino que tiene que haber, fíjense aquí, dice, debe haber suficiente evidencia en el caso concreto, es lo que decía, en los casos concretos donde queda muchísimo más claro, cuando se utiliza con esta temeraria despreocupación la información. Nosotros lo vamos a ver en un caso y ahí se, se observa cómo se utiliza con temeraria despreocupación la información. En conclusión, aquellos principios que reclamaba para la interpretación del concepto parecen asimilarlo a la categoría del dolo. Debe demostrarse esta cuestión de el dolo. Finalmente, pues bueno, el último, el último caso, el último punto que te habíamos señalado es en esta distinción de hechos y dichos, digamos. Porque en cuando, por ejemplo, son hechos, pues es muchísimo más fácil corroborar la veracidad o no. En el caso de los dichos, posiblemente sí, pero en ocasiones también se funden respecto de las opiniones y ahí resulta muchísimo más complicado. Porque si mi opinión de, este, por ejemplo, pongámoslo al revés, ¿no? Este, Susana, Sagrario, Juan Carlos, Héctor, tienen una mala opinión de mí y la externan, incluso señalando de forma muy negativa cómo soy, pues bueno, ahí podríamos hablar de la real malicia o no, estaría amparado a la, ante la doctrina de, perdón, ante la protección. Ya habíamos hablado que es necesaria esta temerada despreocupación. Sin embargo, si es cuestión del debate público, hasta qué momento o hasta qué nivel, lo que nosotros opinamos, incluso con fuerza, o le asignamos a otro, puede ahí sí considerarse que, pues, puede existir ya no solo bajo esta cuestión de la real malicia, sino que, pues, ahí sí podría haber calumnia o no. Este debate también se tuvo en las Cortes de los Estados Unidos, y bueno, fue en un caso que es bastante interesante, bastante interesante, que, pues, bueno, se ejemplifica en esta película, que es en el mundo, la gente contra la rifi, ¿no? Una película de 1996. Y bueno, los invito a que veamos justamente este, este, este extracto de la película, porque me parece muy esencial para comprender que, pues, bueno, cuando se trata de, ¿no?, de imputaciones, ¿no?, opiniones sobre una persona, ya es muchísimo más complejo el asunto, ¿no?, porque la calumnia ya, bueno, entraría a otro terreno, ya les decía yo, el de los hechos, pues, posiblemente se comprueba o no, pero ¿cuál sería el interés público respecto de imputaciones que hacemos a una persona, incluso sabiendas de que son, de que son falsas, ¿no?, pero fíjense, este extracto me gusta mucho y espero que los anime a ver esta película. Ahora, les comento que, este, mi dulce Navidad, o mi dulce diciembre fue en cuarentena, porque, este, tuve COVID, entonces tuve un tiempito para estar viendo algunos extractos para algunas clases y cuando vi este dije, es fundamental que todo el mundo lo vea, ¿no? Entonces, por eso es que quiero compartírselos. Honorable jefe de justicia y los jueces asociados de la Suprema Corte de Justicia. Sí. A todas las personas que tengan asunto... Gracias. Pone la atención, esta no tiene desperdicio alguno. Se les pide muestre el respeto y presten atención. Esta Corte entra en sesión. Dios salve a los Estados Unidos y a la Suprema Corte. Escucharemos el primer caso de esta mañana, el número 86-1278. La revista Hustler y Larry C. Flynn contra el reverendo Chet. ¿Saben qué es la revista Hustler? ¿Alguna persona culta en la materia? ¿Nadie? Ramiro está riendo. ¿Qué es la revista Hustler, por favor, Ramiro? ¿No puedes comentar qué es? Para aquellos que no sepan. Ajá. Dinos qué es. Una revista para caballeros, en pocas palabras, ¿no? Entonces, aquí es Larry Vint, que era el propietario de esta revista Hustler, contra un reverendo que estaba en contra de la revista. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Este es el caso. Señor Eisman, puede comenzar cuando esté listo. Señor Jefe de Justicia y miembros de la Corte, uno de los principios esenciales que observamos en esta nación es que sin duda debe existir el debate público y la libertad total de expresión. Ahora, el caso que nos reúne aquí es respecto a que si el derecho de una figura pública a ser protegida contra la angustia emocional, es más importante que el interés público que le da permiso a cada ciudadano de esta nación de expresar sus puntos de vista. Pero, ¿cuál fue el punto expresado en la prueba A? Bueno, para empezar con esto, es una parodia de un conocido anuncio de Campari. Comprendo, prosiga. Bien. Y además, lo más importante fue la satirización de una figura pública, de Jerry Farwell, quien en este caso fue el candidato ideal para tal sátira, porque es una persona poco adecuada para aparecer en un anuncio de licor, es una persona que estamos acostumbrados a ver en el púlpito, biblia en mano, predicando con su famosa sonrisa beatífica en la cara. Pero, ¿cuál es el interés público que usted describe? ¿Acaso hay algún interés en intentar ridiculizarlo? Sí, sí, su señoría, hay un interés público en hacer que Jerry Farwell aparezca ridículamente, y el interés público es que la revista Hostler expresó un punto de vista donde se expone al rebelendo como un mentiroso, y la revista Hostler tiene todo el derecho de expresar su opinión, tiene el derecho de decir que alguien ha hecho una campaña activa en contra de nuestra revista, que le ha dicho al público que no la compre, que está envenenando la mente de los norteamericanos, que además le ha predicado a la gente que el sexo fuera del matrimonio es inmoral, que no beban, etcétera. La revista Hostler tiene el derecho que le brinda a la primera enmienda de responder públicamente a estos comentarios, diciendo que Jerry Farwell es un mentiroso. Dice que no importa la envergadura del personaje y que se le ponga nuestro nivel. Nuestro nivel, en este caso, tengo que admitirlo, es más bajo de lo que a otras personas les gustaría llegar. Me disculpo, sé que no debo bromear, pero es parte del punto. Señor Isaacman, la primera enmienda no lo es todo, verá. Es un valor muy importante, pero no es el único de nuestra sociedad. ¿Qué hay de otro valor que dice que las buenas personas pueden integrarse a la vida pública y al servicio público? La regla que usted menciona dice que si usted representa a una oficina pública o si figura pública, no podrá protegerse, si mismo ni a su madre, en contra de acusaciones acerca de haber cometido incesto con ella en un baño. Ahora, ¿usted cree que George Washington habría trabajado para una oficina pública si esa fuera la consecuencia? Es interesante que haya mencionado a George Washington, juez Scalia, porque hace unos días vi una caricatura política que tiene más de 200 años. Representa a George Washington montado en un burro llevado por un hombre y la imagen, la imagen sugiere que este hombre dirigía un asno a Washington. Acepto eso, señor. Creo que George lo habría aceptado. Pero eso está muy lejos de cometer incesto con su madre en un baño. Dígame, ¿no hay diferencia entre las dos? No, José Scalia, yo diría que no hay diferencia entre las dos porque a lo que usted se refiere es un asunto de gusto, no de legalidad. Como usted mismo dijo, creo en el caso de Pope versus Illinois. Es inútil discutir acerca del gusto y aún más inútil en ligar contra él. Y ese es el caso aquí. El jurado ya determinó que este es un asunto de gusto y no un asunto legal. Porque ya dijeron que no hubo hecho de difamación, que nadie podría creer que Hossler haya en realidad sugerido que Jerry Farwell tuvo sexo con su madre. Entonces, ¿por qué Hossler puso a él y a su madre juntos? Hossler lo puso a él y a su madre juntos como ejemplo literario o de parodia, si así quieren. ¿Y qué propósito público tiene esto? Tiene el mismo propósito público que el de Gary Trudeau al decir que Ronald Reagan no tenía cerebro, que George Bush era un llorón. Nos permite ver a las figuras públicas bajo una luz diferente. Tenemos una larga tradición de comentarios satíricos. Ahora, si Jerry Farwell puede demandar cuando no hubo comentarios difamatorios solo por el cargo de angustia emocional, entonces otras figuras pueden hacerlo. Imaginen el entablar demandas contra personas como Gary Trudeau o Johnny Carson, por lo que dice diariamente en su programa de televisión. Es obvio que cuando las personas critican a la gente famosa, ellos van a experimentar angustia emocional. Todos lo sabemos. Es lo más fácil de decir e imposible de refutar y eso lo hace una medida sin sentido. En verdad, lo único que permite es que castiguemos comentarios controversiales. Y este país está basado, al menos en parte, en la firme creencia que los comentarios controversiales son vitales para la salud de nuestra nación. Gracias, señor Isaac Manu. ¿Checaron ese cierre? Digo, ese cierre, ese guionista, o sea, en verdad me pareció alguien que se metió, digo, evidentemente no hay una formación en hacer la película, el guionista debe de estar preparado, pero observaron cómo ese debate tiene que ver con lo que nosotros estamos analizando, pues evidentemente cualquier persona que se le haga en el debate público alguna imputación de un hecho, pues se va a sentir, puede sentirse ofendido, puede sentirse mal, ¿no? Pero que nos dice la doctrina de la real malicia también, que en estos casos, estas personas que están sobre el escrutinio público, deben de tener una piel muchísimo más fuerte de acero, de rinoceronte, están sometidos inevitablemente al debate público, de ahí que cualquier afirmación, pues bueno, no necesariamente implica, ¿no? Alguna calumnia, porque lo contrario estaría sucediendo con lo que señala este abogado Edward Norton, ¿no? Al final de la película, pues todos podrían sentirse estresados, ¿no? Preocupados, malhumorados, pero a final de cuentas, lo que se estaría haciendo al sancionar es limitar la libertad de expresión y ese debate público. Entonces, aquí, claro, está la situación de lo que decía, son dichos, porque ellos colocan a una persona, le imputan hechos, que evidentemente no cometió, porque era un reverendo, ¿no? Este, religioso, y pues no, no cometió lo que Hostler lo había satirizado, sin embargo, el debate ya no sólo se centra en esta persona, sino en la sátira que se puede hacer de los personajes públicos. ¿Y cómo? Pues bueno, eso es parte de una democracia, ¿no? El decir que, pues bueno, este, en este caso, más bien la circunstancia se debió a, realmente el reverendo tenía la calidad de figura pública para tener, ¿no? Que estar en este nivel de, de, de escrutinio, y sobre todo, pues bueno, de sentir que la piel tenía que ser más dura, pues aquí lo que tratan de demostrar es eso, que los asuntos, esta persona, a los que alude esta persona, son públicos, y al aludir asuntos públicos, y aludir a la revista Hostler, podía, en algún sentido, también hacerle una contrarréplica, ¿no? Y bueno, eso ya es cuestión de la película, pero bueno, espero puedan verla, este, aclara mucho también de este debate de libertad de expresión, este, la calumnia, y pues bueno, esta es una película interesante, ¿no? Ahora sí, este, pues bueno, hay quien, pues, ha tenido, bajo esta perspectiva, pues, el debate, ¿no? Sobre si la libertad de expresión debe ser, pues, este, desinhibida, sin ninguna traba, sin ninguna limitación, o por el contrario, pues sí debe de haber, este, algún tipo de, de restricción, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que quiero señalar respecto a la doctrina de la realmaicia? Primero, la claridad del estándar, como yo había señalado, ¿no? Esta temeraria despreocupación, y sobre todo porque se apunta que debe de haber evidencia suficiente de esta temeraria despreocupación, del rincles disregard. Entonces, ¿cómo nosotros podemos considerar que, que en verdad se, 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 puede considerar que existe esta temeraria despreocupación? ¿Cómo la probamos? Que es el segundo elemento, ¿cómo probamos, no? El suficiente grado de desconocimiento, o las dudas sobre la veracidad, ¿cómo la, 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 la probamos? Y finalmente, esta idea del sistema dual de protección, que nosotros vamos a ver esta expresión en incontables criterios, tanto de los Estados Unidos, como de la Corte Interamericana, como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, como del TDPJF, que van a estar señalando este sistema dual de protección. De antemano, les puedo decir que todos van a aludir a una expresión que ahorita vamos a ver, ¿no? Las personas del tipo público, ¿no? Pues bueno, son inevitablemente sometidas a escrutinio, y en ese caso, pues bueno, el debate, pues debe de ser fuerte, bla, 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 y deriva la doctrina de la real malicia. Sin embargo, no queda tan claro que es esto del sistema dual de protección, ¿no? Lo vemos que lo citan, lo citan, lo citan. Sistema dual de protección, sistema dual de protección, sistema dual de protección. Bueno, ¿y qué es el sistema dual de protección? El sistema dual de protección, aquí asumo lo que estoy diciendo, ¿no? El sistema dual de protección tiene que ver no sólo con la protección que tienen las personas respecto de la libertad de expresión. O sea, la protección es una la libertad de expresión y otra tiene que ver con la posibilidad de que las personas en el debate público sean protegidas frente a este tipo, por ejemplo, de imputaciones que pueden hacer sin intencionalidad, pero aludiendo hechos inexactos o que pueden considerarse como calumniosos y que no tengan miedo a hacer este, pues bueno, algún tipo de carga legal por haber cometido este tipo de expresiones, ¿no? Entonces ahí sería, por eso sería el sistema dual de protección. Sí está la protección del debate público, de la libertad de expresión, pero más aún en el debate público respecto de sujetos determinados, ¿no? De interés, existe también esta protección y en el periodismo es muchísimo más claro la protección que tienen las personas para que, aunque exista inexactitud en los hechos o en los dichos, puedan ser protegida su libertad de expresión. Así es como yo tomo el sistema dual de protección, ¿no? Donde ya no sólo es proteger este, el honor de una persona, sino proteger aquel que, pues bueno, por el interés que tiene o lo que se comenta esta persona de interés público, pues no, este, tenga que recurrir a la autocensura por temer que, pues bueno, se pueda ser renunciado, lo que veíamos en el caso de Larry Flynn, ¿no? Si la persona está sujeta a un escrutinio público, inevitablemente va a tener, ¿no? Opiniones a favor y en contra, como también lo hace él, ¿no? Y bueno, esto sería hasta el momento, este, ay no, disculpenme, todavía no terminamos, vamos a, vamos rapidito para terminar esto, esto doctrinal, y este, poder en la siguiente clase ya ir aterrizando. Dice, la Suprema Corte de la Justicia y la Libertad de Expresión, perdón, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, les gustan los videos, ¿qué opinan de la doctrina de la real malicia? Este, veo a Nayeli, así como muy analítica, reflexiva, este, veo también Abril, así como muy, alguna pregunta, algún comentario. ¿No nadie? Ok, bueno, entonces así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Libertad de Expresión, al resolver el amparo 28 diagonal 2010, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una serie de criterios entre los que destacan. El insulto no se encuentra parado en este derecho. Se adoptó el sistema dual de protección, que consiste en aceptar, en establecer que los límites de crítica aceptable deben ser más amplios respecto a personas públicas que a particulares, derivado del interés público, que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada, ¿no? Entonces, la crítica de respecto a personas públicas es más amplia. Y vean, les digo que esto de el sistema dual de protección, pero realmente dice, bueno, ¿y cuál es lo dual, no? Este, desde mi perspectiva y la lectura que le doy para este tema, así es como lo considero. Tres, se adoptó la doctrina de la real malicia, que es un efecto de este sistema dual de protección, o malicia efectiva. Así, pues, bueno, tenemos algunas tesis jurisprudenciales y tesis aisladas respecto de este tema que, pues, bueno, ya emitió la Suprema Corte de Justicia y que, pues, bueno, aquí vamos a señalar solo algunas, pero que, pues, ustedes saben, se las voy a dejar para que, pues, puedan seguir analizándolas con posterioridad, ¿no? La primera es esta, la treinta y ocho diagonal dos mil trece, cuyo rubro es libertad de expresión, sus límites a la luz del sistema de protección dual y estándar de malicia efectiva. Esta señala, dice, esta Suprema Corte de Justicia, la sistema dual de protección, según el cual, los límites de crítica son más amplios cuando éste se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna, pues, en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a la crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública. Lo que les comentaba, que era mi interpretación, estas personas sujetas al escrutinio público, pues, bueno, deben asumir, pues, una, este, que es muchísimo más amplia la crítica que se puede llevar a cabo respecto a sus personas, ¿no? Entonces, en ese supuesto, pues, bueno, inevitablemente serán sujetos a críticos, a críticas, y, pues, bueno, pues, pues, por la relevancia. Sin embargo, pues, debe haber una protección para que cualquiera persona que aluda a estas personas en opiniones o sobre los hechos que realizan, pues, bueno, no sean sujetas a alguna determinación que pueda restringirles, ¿no? Y, pues, también pueda servir de autocensura. Ahora bien, con respecto a la real malicia, la principal consecuencia del sistema de protección dual es la doctrina conocida como la real malicia o malicia efectiva, misma que ha sido incorporada al ordenamiento jurídico mexicano. Esta doctrina se traduce en la imposición de sanciones civiles exclusivamente en aquellos casos en que existe información falsa, en caso del derecho a la información, o que haya sido producida con real malicia, aplicable tanto al derecho a la información como a la libertad de expresión, y el estándar de la real malicia para la existencia de una condena por daño moral, por la admisión de opiniones, ideas o juicios que hayan sido expresados con la intención de dañar, para lo cual la nota publicada y su contexto constituyen las pruebas idóneas para acreditar dicha intención. Esos son criterios de la Suprema Corte, recordemos que en materia electoral también pues ya hay criterios sobre sobre esta doctrina, entonces nosotros vamos a irnos sobre estos del tribunal, el TPJF, pero pues bueno, vale notar que en estos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se observa con nitidez, o al menos yo lo observo así, dígame si no, este pues totalmente como se traslada o se traslapa esta doctrina de la real malicia. Bueno, también tenemos estas otras tesis jurisprudenciales, libertad de expresión, derecho a la información, el estándar de la real malicia, resulta aplicable cuando la información divulgada se relaciona con cuestiones de interés público. Incluso aunque la persona se publica esta tesis, 80 diagonal 2019, la libertad de expresión, el estándar de malicia efectiva, requiere no sólo la información difundida haya sido falsa, sino que haya sido difundida, fíjense aquí ya está totalmente a sabiendas de su falsedad o con la intención de dañar. Ok, pues ahí está totalmente, real malicia a su propósito, esta la leemos rápido, la política o directriz que persigue la figura de la real malicia, de la malicia efectiva o real malicia, consiste en promover la libre manifestación y flujo de la información, ideas y opiniones, evitar el control de pensamiento, mantener abiertos los canales del discurso y consecuentemente impedir la generación de un efecto de desaliento. Fíjense, esto es lo que lo que les digo, esta 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 doctrina real malicia aquí, esta tesis me parece que es la que expresa con mayor claridad esto del sistema dual de protección, ¿no? Porque sí existe esta protección que tienes a la libre manifestación y flujo de la información de ideas, pero también en asuntos públicos respecto de personas, ¿no? Que tienen ese carácter, ¿no? También tienes una protección para poder hablar o expresarte de ellas, ¿no? Porque de lo contrario, pues bueno, si no existiera esta protección, llamémosla así, reforzada respecto de la opinión o hechos que hacen estas personas, este, podría haber un efecto desaliento. ¿Cuántos de estos, como lo vimos en el vídeo, reitero, pues podrían decir, ay, es que me agravió me agravió lo que dijo esta persona de mí, ¿no? Y híjole, también esta otra, ¿no? Y pues entonces empezaríamos a sancionar y eso provocaría un desaliento, ¿no? Entonces para mí es justamente de aquí donde viene esta idea de el sistema dual de protección. Entonces esta esta tesis a mí me parece importante porque es aislada, pero me parece que ahí sí se explica con claridad cuál es el propósito, no sólo del estándar, sino como producto del sistema dual de protección, cuál es la idea que está detrás de esta doctrina de la real malicia. Ya no sólo son los individuos, tiene que ver con el debate público y con la protección que tenemos de expresarlos. Malicia efectiva, la prueba, y pues bueno, aquí se habla de cuáles son los medios de prueba, ¿no? Y este, y pues bueno, aquí ya se se determina, dice bueno, y finalmente, bueno, sí, la sala superior del TPJF también ha asumido el sistema dual de protección a fin de velar con la libertad de expresión. Esto es lo que ya les había comentado, nosotros también, pues, en el tribunal retomamos, pues, como parte de estos criterios que tiene la Suprema, retomamos este sistema dual de protección, por lo que, bueno, se consolida la libertad democrática en la actual condición sociocultural a la estructura sancionable. Aquí, ¿cuáles son los peros? Son muchísimo más claros y son más notorios. Y el listado es el siguiente. Las expresiones que induzcan a la violencia, las expresiones que contengan violencia política, razón de género, ojo, esto es muy importante, límites a la libertad de expresión, violencia política, razón de género. Y dicen, ay, pero ¿por qué en la clase están? Insiste, insiste, porque violencia política, razón de género, no solo contra las mujeres, sino también contra los hombres. Yo lo sé, también hay hombres golpeados, pero, 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 por todo, y que somos reiterativos respecto a la violencia política, razón de género, en contra de las mujeres, en verdad, todavía seguimos viendo todos los días videos que aparecen de hombres golpeando mujeres. ¿No? Por eso es que yo considero, cuando llego a este punto, sí, reiterado hasta el cansancio. Es sumamente importante erradicar esta violencia en contra de las mujeres. Con todo, y que se señalan las cosas más graves, ¿no? Son más sujetos a la vista pública, o sea, tenemos todavía personas que, híjole, ¿qué hay en la cabeza? Bueno, continuando. Tres, ministros de culto que pidan el voto a favor de una opción política. Nosotros lo sabemos, hay una división, iglesia-estado, y respecto a los ministros de culto, estos no pueden participar en actividades políticas, ¿no? Y sobre todo en este tipo que es el que se señala, pedir el voto a favor de una opción política. Hay habido varios casos de ministros en los cuales, pues, se ha determinado por parte de la Sala Superior que, pues, bueno, la anualidad de la elección. Apenas hubo otro caso. Bueno, cuatro, solicitar el voto va a ser proselitismo electoral en el tiempo de veda comicial. Exactamente, tres días antes. Recuerdan ustedes el caso este del Partido Verde y los influencers, ¿no? Ahí, siendo una campaña y una estrategia, ¿no? Para que en este tiempo de veda, pues, se hablara del color verde, los verdes, el verde, etcétera, ¿no? Y esta, esa libertad está limitada en estos tres días. Cinco, la aparición de niños, niñas y adolescentes. Recordemos que a partir de 2015, este, en caso que apareció en la Sala Regional Especializada, la, el interés, en interés superior del menor, pues, no, no solo porque sea un tema electoral, sino porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como, como tribunal, también es un tribunal constitucional, y también tienen todas las, las instituciones del Estado, por mandato del, el, el artículo primero constitucional, la obligación de proteger derechos humanos. Bueno, en ese sentido, pues, cuando se dio la aparición de niños y niñas y adolescentes, pues, se determinó que se tenía que proteger, pues, la identidad de los menores, ¿no? De ahí que se, se retomaran, pues, bueno, se, se empezaran a realizar una serie de criterios, y se retomará lo que hasta ese momento, pues, se había dado en el contexto internacional, ¿no? De, de, este, sobre cuál era la mejor forma de tutelar los derechos de los niños, y, pues, bueno, eso terminó en, pues, una serie de, de requisitos que deben de cumplir los padres, ¿no? Como es el permiso, el consentimiento de los menores, de acuerdo a su, a su, a su edad, ¿no? Y que, pues, bueno, eso nos hace que en la propaganda política no podamos poner así, como así, este, a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, en estos, en estos cinco temas, sí existe una limitación a la libertad de expresión. Y, bueno, así, pues, nosotros estamos llegando a terminar un primer bloque, que, pues, fue, fue doctrinal. Lo que nosotros vamos a hacer en el siguiente, bueno, los siguientes bloques, que son más, más pequeños, va a hacer abordar el contexto en el cual, pues, bueno, se, se ha desarrollado, se ha regulado, mejor dicho, primero, la calumnia, como se ha regulado, como ha ido evolucionando los criterios. Vamos a ver muy de rapidito el contexto de cuándo inicia, cuándo empezamos a hablar de calumnia, el modelo de comunicación política. Lo vamos a ver de rapidito. Para recordar esa elección de 2006, ¿no? Que es cuando se da con, con respires. Este, posteriormente, pues, bueno, ahora sí, aterrizaremos en un caso en concreto. Este. Y, pues, bueno, vamos a ir nosotros, este, analizando en conjunto. Así que, yo les pediría, este, que la sesión de mañana, pues, bueno, tratemos de conectarnos. Ya saben, siempre damos un par de minutos, ¿no? Para que, pues, a veces llega a suceder algo, ¿no? La verdad es que, este, pues, no sé, hay quien tiene niños, hay alguna actividad escolar, familiar, demás, etcétera, pues, los contextos son diversos y, pues, a veces se dificulta ser, ser puntual, ¿no? Pero vamos a procurar que dentro de los cinco minutos, que es lo adecuado, además de que son los, lo señala los lineamientos, pues, este, podamos conectarnos para iniciar, este, ahora sí que la expresión esta popular que dice, atambor batiente, y podamos, este, ahora sí, llegar a lo, a lo práctico y, pues, les quede muchísimo más claro este, este tema. Ahora, fíjense, antes de, de, de irnos, de terminar esta, esta sesión, pues, nosotros, de entrada, pues, quiero señalar, ¿no? Que nuestro modelo, pues, está en esta, en esta idea, ¿no? Por un momento, por un lado, la protección de las libertades, la libertad de expresión, y por otro lado, pues, el establecimiento de críticas. En parte, bajo lo señalado por el juez Brennan, podría de alguna forma señalarse que se hace ese, ese mismo desglose, ¿no? Tenemos, pues, el contexto democrático en el cual, pues, se da una protección, ¿no? Incluso una maximización de las libertades, solo que se dan algunas consideraciones de hasta qué punto esas libertades, o a lo mejor sí, sí requieren, ¿no? El establecimiento de algún límite, y sobre todo, pues, bueno, que, pues, bajo la protección que debe de tener el debate democrático, pues, bueno, se analizan estos casos en donde este tipo de información falsa o las calumnias que se vieran, pues, lo único que hacen es, tal vez, contaminar los procesos electorales o la deliberación pública, ¿no? Sin embargo, pues, bueno, tenemos opiniones encontradas. Hay quien considera que, pues, este, está la vía, ¿no? De la regulación de establecer estos límites, si algo considera, que, pues, no debieran existir estos límites, ¿no? Esta, esta, esta regulación, pues, así como lo había señalado el, el juez Goldberg en el fallo de, este, Madison, este, ahora, Matt, o la legislación de Madison, este, New York Times versus Sullivan, Sullivan versus New York Times, perdón, pues, que se considere que, pues, la opción es no regular. Algún, alguien que aborda este tema del, de la calumnia es este Fernando Dorak Camargo, él, pues, ha planteado esta idea de la calumnia electo, ha abordado la calumnia electoral y su relación con el periodismo, aludiendo que, pues, el, el, bueno, hasta donde yo recuerdo, su postura que tal, que ya se ha reforzado, además de que tal vez no la digo con la precisión que, que él, así que, pues, bueno, una disculpa al doctor Dorak Camargo, si, si cometo alguna imprecisión. Pero, bueno, en términos generales, él ha señalado, y sobre todo en esta ponencia que les, les agregó la liga, pues, que, eh, la política, en ocasiones, puede ser un deporte de contacto, donde la habilidad de los contenientes o de los participantes o jugadores en la contienda, pues, también, eh, es observada por la ciudadanía, ¿no? La cual, pues, a partir de las habilidades que puede demostrar, tal o cual, eh, candidata, candidato, es a través de la cual, pues, va a decidir, ¿no? Entonces, eh, en, en su opinión, pues, la, no debería existir una, una regulación, la calumnia, pues, debería de, de mantenerse, ¿no? Podría, mejor dicho, expresarse con libertad, sin límites alguno, y, pues, ahí es donde veríamos realmente la habilidad política de las y los contenientes, ¿no? A fin de cuentas, la idea de ya sea un modelo u otro, pues, tiene que ver con la, la calidad en el debate público, ¿cómo es que nosotros podemos obtener una mayor calidad en el debate público, pero también en la deliberación que tienen, no solo los candidatos, también la ciudadanía en general, porque al margen de lo que puedan o no, eh, defenderse, o o imputarse, o señalarse, pues, lo, lo más importante es que nosotros, los ciudadanos, tengamos los elementos para poder tener, eh, primero, pues, un debate de calidad, ¿no? Con elementos, este, suficientes, y otro, pues, que nuestro voto, lo veíamos, ¿no? Que es lo, lo que se tutela, que nuestro voto efectivamente sea razonado, ¿no? Y que tenga los elementos para poder ser así. Y bueno, pues, la verdad es que ese debate tiene, nosotros vamos a tenerlo hasta el final, voy a tratar de hacer un espacio para poder opinar sobre este tema. Nos quedan algunos minutos, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna idea que, que, que quiera expresar? ¿Algo? ¿Y qué, qué les parecieron los materiales del día de hoy? ¿Fueron adecuados? ¿Sí? ¿Quedó, quedó? Ok, Fernando, por favor. Fernanda, perdón. Gracias. No, a mí en especial me gustó mucho, ya, ya que ya sé, eh, eh, la utilización de videos también, obvio, es muy bueno pedagógicamente, eh, hablando. Y sí, o sea, ya nos quedó como muy clara toda la teoría y con muchas ganas de, de mañana empezar a analizar casos prácticos y, y, y desgrosar esta teoría. Yo en lo personal no he visto alguna sentencia de tribunal, y a mejor yo creo que sí existen donde se haya declarado procedente ya, y a callumnia, casi todas las que he visto han sido más bien inexistentes, me, me interesaría mucho esa, esa parte. Sí, muy cierto. Nosotros vamos a ver que si nosotros ponemos el calumnia en nuestro, en nuestro buscador, pues lo que vamos a tener es que, pues, eh, pues efectivamente, ¿no? No son, este, son muchas las sentencias donde, pues, este, es que a veces hablo acá porque te tengo que estar de este lado, pero en realidad tengo que ver acá. Este, son muchas las sentencias donde efectivamente se considera que no, no hubo calumnia, sin embargo, pues, es interesante observar porque faltó alguno de esos, de esos elementos. Entonces, uno puede decir, ay, pero ¿por qué la sala superior? Considera que nunca hay calumnia, ¿no? Si desde mi perspectiva están ahí todos los elementos, pues, si es que a lo mejor falta alguno, ¿no? Que, que se requiera. Les voy a dejar una sentencia, por favor, si, si les es posible, les rogaría que la revisaran. A ver, es la, se las voy a apuntar aquí. SRE, ESC, 1, 2, 3, 5, 1, 20, 18. No, tengo la liga, pero, ok. Por favor, si pueden revisar ese, le agradezco mucho, Fernando, tu comentario, si pueden revisar, y sobre todo, tú que habías checado algunas sentencias, pueden checar primero qué fue, vamos a ver qué dijo la sala regional, después vamos a ver qué dice la sala superior. Por favor, Patricia. Gracias, Paloma. Por favor, Patricia. Buenas tardes, yo, se cayó, yo solamente para felicitarlo por su, por su tema que nos está compartiendo y por los elementos también que nos está proporcionando. A mí sí me gusta como que siempre un tema se retome desde los inicios, porque a veces nos vamos más a lo práctico, pero este, este análisis de los elementos objetivos y subjetivos, pues sí te abre un panorama, ¿no? Entonces, pues más que nada, agradecerle que, que de manera muy habilidosa nos compartió sus, sus conocimientos en este tema, y este, y será un gusto escucharlo mañana. Gracias. Muchas gracias, Patricia. La intención, les, les reitero, yo sé que hay quien ya está bien avisado en estos criterios, muchas gracias, Patricia. Está bien avisado en estos criterios, todos los días, todos los jueves dicen, ójelo, ya inició la, la sesión de la sala superior, me voy a aventar las siete horas que dura, para ver qué dijo la sala, ¿no? Este, pequeño chascarrillo, lo sé, disculpen, pero la verdad es que a veces seguirle el paso a todos los temas de la sala superior está bien complicado, ¿no? O sea, son tantos los temas, y pues tantos los casos que la verdad es que es difícil seguirlos. Entonces, yo lo que trato de hacer es que, pues puede ser que a lo mejor hay quien ya tiene muy, este, pues muy localizado, muy ubicados los temas que le interesan, y pues ya tiene claro, ¿no? Ahora sí que al dedillo dicen por ahí, este, pues cómo, cómo va, ¿no? La evolución jurisprudencial de la línea jurisprudencial de los criterios de la sala superior, pero casi después puede que a lo mejor nos perdemos de, de algo, ¿no? Y pues, por eso es necesario regresar un poco, y sobre todo en este caso, pues, a tener un poquito la doctrina de, de, de dónde viene, de dónde proviene, ¿no? Explicarnos si viniste, de dónde aparece uno, cómo se lo inventaron, ¿no? O qué, qué sucedió, ¿no? Ya les puse, este, muchas gracias Patricia Fernanda, ya les puse el, el, la liga, ¿no? De esta sentencia de la sala regional especializada, quiero que ustedes la, la analicen, nosotros vamos a analizar la de la sala superior, pero creo, quiero que estén en contacto, y pues bueno, eh, les reitero, pues les agradezco muchísimo, eh, poder compartir con ustedes estos espacios virtuales, eh, para mí es bien gratificante poder compartir, este, este, este espacio con ustedes, y pues poder, eh, pues de alguna forma compartirles un, un poquito de, de lo que se, se está desarrollando en, en nuestras investigaciones en la escuela, nada más déjenles, eh, los invito, perdón, me voy a hacer una propaganda, ya, ya para que se vayan, este, invito a leer, por favor, mi última entrada, en, en Axis, que es el blog de la escuela judicial, ya les puse ahí la liga, eh, el último tema que iba abordando es coaliciones electorales, yo sé que no es un tema taquillero, pero es un tema interesante, ¿no? Esto de las coaliciones comunidad, o las coaliciones dinámicas, este, pues ahí lo hice, tres pequeños, este, entradas, bueno, tengo un texto más largo, en colaboración con el maestro Fernando de la, sí, maestro Fernando de la prensa Berrer, este, sobre coaliciones electorales, los invito a leerlo, está muy breve, también les puede servir, porque igual voy de la, ah, la B, la C, y, y que es, hasta dónde estamos ahorita, y la verdad es que es una, una cuartiquita, ¿no? Entonces, quien lo pueda leer, les agradezco, este, y pues bueno, el día de mañana nos vemos, les agradezco mucho. Muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Gracias, buenas tardes. 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 Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.